La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio cumple este 1 de octubre 60 años de investigación espacial con logros importantes en exploraciones al universo, al sistema solar y a la Tierra. La historia comienza el 29 de julio de 1958, cuando el presidente Dewey Eisenhower estableció la NASA como agencia del gobierno de los Estados Unidos al firmar la Ley Pública 58568, la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Esta consolidó bajo una sola agencia a diversas organizaciones de investigación federales y militares. La NASA abrió sus primeros dos meses más tarde, el 1 de octubre de 1958. Con la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969, 11 años después de su creación, dicha institución se consolidó con éxito en su primera década. A 60 años de su fundación, la NASA mandó la primera misión en la historia hacia el Sol, para explorar la atmósfera de la estrella más brillante de la galaxia y comprender de mejor manera su evolución. La agencia agradeció a sus miembros al dedicar innumerables horas en exploraciones al espacio, poniendo tiempo lejos de las familias para planificar y ejecutar misiones. A 49 años después de la llegada del hombre a la luna, la NASA planea volver al satélite natural de la Tierra, para de ahí partir rumbo a Marte, el planeta vecino que está siendo analizado por diversos robots exploradores, los cuales hallaran el camino de las futuras exploraciones humanas. Notimex